¡Aquí a mí! Corazón salgado Refiro un poco mi pecho Y me haces a ti Que no existo Más que para vos No existo más Más que para vos No me damos ojos Me dios Yo no sé jam De suficie estés Todo me creño Cuando te toca Todo me creño Hasta la muerte Y me seduce Y me hace falta ese grito de unos corazones sangrando Y me hace falta ese grito de unos corazones Y me hace falta ese grito de unos corazones Y me hace falta ese grito de unos corazones Y me hace falta ese grito de unos corazones Y me hace falta ese grito de unos corazones ¡Gracias!